Un interés muy especial, personal, estar en desvelamiento, se dice, no sé, del busto de mi amigo del alma, Claudio Vallejo, que es de esta tierra, y tengo muy buenos extraordinarios recuerdos con él, como amigo, como compañero, como artista, hemos tenido la suerte enorme de trabajar en muchísimos lugares, tanto en el Ecuador, como en Europa y en Estados Unidos. Hemos trabajado juntos, pero no hubo la oportunidad de compartir las voces nunca. ¿Qué es lo que recuerda como persona a Claudio Vallejo, como artista? ¿Qué es lo que le recuerda a usted? Su sencillez y el ser el único artista que volvía loca a la gente cantando solamente pasillos, sin cantar albacitos ni cosas por el estilo, la gente se volvía loca escuchándole a él. Todo el repertorio de él era un repertorio número uno, definitivamente, y quisiera felicitar al municipio de Girón por este gesto de hacerle un busto recordatorio a uno de los mejores artistas que ha tenido el Ecuador. ¿Está bien puesto ese apelativo de El Sentimental de América? Por supuesto, ni hablar más que suficiente, porque realmente era El Sentimental de América.